Supongamos que T es una transformación lineal, y T del vector de entrada dado es igual al vector de salida dado. Observe cómo el vector en el dominio tiene 1, 2, 3, 4, 5 componentes, y el vector en el codomain tiene 6 componentes. Esta transformación lineal es un mapeo de R5 a R6. La transformación lineal viene dado por T del vector X es igual a la matriz A por el vector X, que es igual a algunos vector de salida, vector B. Observe si la matriz A es una matriz de M por N, el número de filas en la matriz A es igual al número de componentes en el vector de salida o el vector en el codominio, que en este caso, es el vector B y esto se debe a que las filas de la matriz A dar los coeficientes de las ecuaciones para cada componente en vector B en el dominio C. Observe también cómo el número de columnas en la matriz A es igual al número de componentes o filas para el vector de entrada, el vector X o los vectores y el dominio. Y esto se debe a que para que se defina la multiplicación de matrices, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de filas en la segunda matriz. Por lo tanto, en este caso general, esta transformación lineal es un mapeo de Rn a Rm. Porque los vectores del tienen N componentes, y los vectores en la co tiene componentes M así que para nuestro primer ejemplo, están mapeando de R5 a R6. Lo que significa que los vectores de entrada o los vectores en el dominio se pueden escribir como 5 por matrices de una columna, y los vectores en el codominio o la salida se pueden escribir como 6 por matrices de una columna, y, por lo tanto, la matriz A debe sea una matriz de 6 por 5. Y por último, si tomamos un mira nuestra definición a continuación, si una transformación lineal mapas de Rn a Rm dados por una T de X es igual a AX, luego la matriz A es una matriz M por N, y todos los vectores de entrada X o los vectores en el dominio están en Rn. Observe el número de columnas en la matriz A, que en N, nos da el dominio, que es Rn, y el número de filas en la matriz A, que es M, nos da el codominio de Rn. Como estamos mapeando de R5 a R6 en este primer ejemplo, la matriz de transformación es una matriz de 6 por 5. Para el segundo ejemplo, observe el vector de entrada tiene 6 componentes, y el vector de salida tiene 3 componentes. Esta transformación lineal es un mapeo de R6 a R3. Todos los vectores de entrada o los vectores en el dominio tienen 6 componentes y, por lo tanto, los vectores se pueden escribir como matrices de 6 por una columna, y todos los vectores de la codominio o salida están en R3, que se puede escribir como matrices de columnas de 3 en una. Entonces, porque los vectores de salida o los vectores en la codominio tiene 3 componentes, y los vectores de entrada o los vectores en el dominio tienen 6 componentes. Matriz A, la matriz de transformación, debe ser una matriz de 3 por 6. De nuevo, porque estábamos mapeo de R6 a R3, la matriz de transformación es una matriz de 3 por 6. Espero que esto te haya resultado útil. Gracias por ver el video.